Hacemos un contacto con nuestra compañera Brenda Moncada, porque la movilización ya ha pasado por todo el sector de Comayagüela, Primera, Segunda Avenida. Brenda Moncada viene caminando y ahora vamos con la otra parte, que conmemora el Día del Trabajador trabajando también. Y son nuestros compatriotas de las empresas de barrido que van limpiando para que podamos observar las calles de la capital de la República en perfectas condiciones. Adelante Brenda. Así es, Ariela Cáceres, después de esta movilización varias personas pues siguen trabajando y entre ellos la Cruz Roja, van tres ambulancias de la Cruz Roja, va la Policía Nacional también y van las microempresas de barrido de la Alcaldía Municipal del Distrito Central. Mire usted cómo están ellos celebrando el Día del Trabajador, ellos están barriendo, ellos están limpiando la capital, todo el desorden y sucio que ha dejado la movilización ya están y van hasta llegar al centro. ¿Hasta el centro tienen ustedes desorden? Sí. ¿Van a limpiar allá también? También. ¿Celebrando el Día del Trabajador hoy? Trabajando. Toca, toca, cuando toca, toca. Muchísimas gracias. Bueno, miren ustedes, compañeros en estudio, que ellos están trabajando, se va recolectando la basura que ha dejado la movilización y en este primero de mayo trabajando, trabajando como buenos hondureños. Ariella, esto es lo que está aconteciendo, vamos con dirección hacia el centro de la capital, como le menciono, pues todavía ha pasado por aquí la movilización del primero de mayo, atrás de ello va tres ambulancias de la Cruz Roja, va la Policía Nacional y seguidamente va las empresas de micro barrido de la Alcaldía Municipal que hoy están trabajando. En breve instante vamos a hacer otros contactos informativos desde este sector en este día de conmemoración al Día del Trabajador. Gracias, Brenda Moncada, 10 de la mañana con 51 minutos. Hacemos una pausa comercial, pendientes porque en breve inicia su noticiario HCH Meridiano. Gracias, Julio Alberto Maldonado. Recuerde, noticias y denuncias aquí a través de HCH Televisión Digital. Gracias. Gracias.